si quieres esta y otras fantásticas figuras visita big bad toy store en el link de la descripción qué tal amigos y amigas trans fans este estúper y les traigo otra video review en esta ocasión les traigo a willy willy les traigo a fix it de transformers re 2015 en un muy bonito color naranja y pues la verdad es que como lo dije antes no pude resistirme cuando lo vi en la tienda y es que está bastante simpático muchos ya saben que no coleccionó este figuras de esta línea porque pues no está enfocada precisamente a los veteranos pero cuando la vi dije este me lo voy a llevar está otro que es el de one step changer no sé si se llama así pero y está este otro este es más pequeño y la verdad es que está muy para hacer el tamaño de figura que es está muy bien hecho aquí lo vamos a poner al lado de optimus para que vean el tamaño que éste tiene este muy bonito muy bonito y pues vamos a transformarlo la transformación es sumamente sencilla y para esto lo que vamos a hacer primero es vamos a levantar aquí esto separamos los brazos subimos la cabeza giramos las las llantas y ya ya está transformado trae unos postes hitos aquí abajo unas unas cuñas podría decirlo así para que se pueda mantener de pie o para que se pueda mantener de rueda así no sé no se cae bueno tantito nomás la verdad está muy bonito y vamos a hacerle acercamiento para para que lo vean bien nomás tiene una sonrisa de oreja vieja esta es la versión de willy feliz siendo que él casi siempre lo vemos bueno no casi siempre siempre lo vemos medio serio el cuate así como aquí y creo que el otro que es de el que se transforma en un solo paso es el sistema que está más esté más enojado ahí lo podemos ver y la él pues parte de la transformación que es cubrirle la cara el rostro pues aquí se le puede bajar un poquito así para que no se vea tan así ya se ve un poquito enojado y pues ahí pueden ustedes jugar con él articulaciones está muy bien articulado el desgraciado este la cabeza pues bien en un ball joint ahí lo pueden ver bastante bastante bien los brazos también vienen en ball joints tanto los codos como como los hombros gira completamente también el antebrazo este el pechito pues aquí también de la cintura puede girar y es más que es un ball joint el que trae aquí abajo este así que este se puede retorcer como como lombriz y ya ya se ocultó la cara lista este y de abajo pues las las llantas pues no pues ruedan muy bonito muy bien y pues nada más este está muy padre que y pues ya nada más por último vamos a compararlo de tamaño y lo tenemos junto a óptimos está de muy buen yo creo que está muy bien en la escala no así bueno entre ellos no o tal vez no se supone que tuvimos debería ser más alto no pero no nos dieron un deluxe bueno nos han dado no más de unos más grandes pero no tan articulados pues ahí lo tenemos amigos y amigas este a willy willy otra vez a fix it y pues ya está aquí en tiendas en méxico olvide mencionar que los los taladros también giran este no es gran no es una gran no es un gran mini pero pues ahí lo tenemos este bueno pues ahora sí amigos se pueden ir a conseguirlo en las tiendas aquí en méxico ya lo trajeron y pues hay más figuras que pueden ir a buscar nos vemos en el próximo vídeo cuídense este fue trooper y este de aquí fue fix it de transformers 2015 nos vemos en la próxima chao